Estudiantes de los colegios Industrial y Corazón del Valle realizaron una protesta frente a la Alcaldía de Tuluá por la cobertura de los desayunos escolares. CNS Noticias consultó al secretario de Educación, Willington Rodríguez, frente al tema. Un grupo de estudiantes perteneciente a la decisión educativa técnico-industrial y Corazón del Valle de los grados superiores manifestaron una inconformidad producto de que ellos consideran que el programa de alimentación escolar debería permitir una focalización del 100% de los estudiantes y no de una parte de ellos como lo establece el lineamiento técnico establecido por el gobierno nacional. Pero los estudiantes son conscientes de que el programa ha venido funcionando así los últimos años, donde de acuerdo a los recursos que se provee por parte del gobierno nacional, más los que aporta la administración municipal, se entregan unos complementos focalizando a los estudiantes titulares de derecho de acuerdo a un lineamiento técnico. Entonces ellos saben que nunca en el municipio de Tuluá ha sido posible atender al 100% de los estudiantes con el programa de alimentación escolar, pero ellos consideran que es una medida injusta y que el gobierno nacional lo que debería hacer era suministrar más recursos para que el 100% de la población estudiantil pueda tener el derecho a este programa de alimentación escolar. Según el funcionario, se atendieron líderes estudiantiles y se les explicó la normatividad. Bueno, a los estudiantes se les explicó de primera mano de qué manera se hace la focalización de los titulares de derecho. Y ellos dijeron, sí, lo tenemos claro, entendemos porque así han ido funcionando año tras año, pero lo que nosotros queremos es un acompañamiento de parte de la administración municipal para generar un documento que se dirija al gobierno nacional solicitando que ellos amplíen la cobertura de los grupos, que independientemente que sean estudiantes de grados superiores, que ellos también tienen, digamos, el derecho de poder gozar de este complemento nutricional. Nosotros les explicábamos frente a la intención que tenía la medida, que era un programa que estaba dirigido, digamos, a las poblaciones menos favorecidas, por decirlo de esa manera, y que tuvieran un tipo, digamos, de condición especial en la focalización de acuerdo al alineamiento que establece el gobierno nacional y que no era un programa dirigido al 100% de la comunidad educativa, porque de hecho no todos los estudiantes tenían, digamos, esa condición para requerir, digamos, un complemento nutricional, pero aún así ellos insisten de que debería ser algo dirigido al 100% de la población estudiantil y no a una focalización de estudiantes. Explicó el secretario de Educación que no se puede suministrar el 100% como lo piden los estudiantes, pero que sí se brinda el servicio. No es que los estudiantes no estén recibiendo la totalidad de los alimentos, o sea, todos los estudiantes que hoy son titulares de derecho en el municipio de Tuluá que se han focalizado de acuerdo al alineamiento técnico, reciben su complemento nutricional o tipo AMPM o tipo almuerzo si están en jornada única. Ellos son claros de que el alimento que se le entrega en Tuluá es de muy buena calidad, corresponde a unas condiciones apropiadas en cuanto a peso, gramaje y características de los alimentos suministrados, pero lo que ellos consideran y quieren es que se les dé al 100% de la población. Caso especial de técnico industrial, ellos tienen cerca de 1.500 estudiantes matriculados y la población impactada en la institución educativa es de 518 estudiantes, cubriendo toda la básica primaria, o sea, preescolar y básica primaria, y la focalización alcanza a acudir a estudiantes de grado sexto bachillerato. De séptimo en adelante los estudiantes no reciben ese complemento porque de la manera como se distribuyó y se hizo la focalización en todas las instituciones educativas, el recurso solamente alcanza para esa cantidad de población, en el caso de la industrial y así mismo en muchas otras instituciones educativas, pero ellos persisten en que el programa debe ser para el 100% de los estudiantes, independiente de que pertenezcan a un estrato X o que tengan una condición especial en los mecanismos de focalización que sale del Gobierno Nacional.